¿Qué pasa chicos? Estamos en Kingdom Hearts, una nueva serie para el canal Vamos a comenzar con esta maravilla de juego Modo normal, cámara automática Y con vibración, obviamente ¡Empezamos! Bueno, pues ya tenemos el control de Sora Hay un vídeo de la historia Antes de esto, ¿vale? Pero tiene copyright Porque lo sé, así que no lo vais a ver Hay tanto que hacer en tan poco tiempo Pero que con calma No tengas miedo La puerta sigue cerrada Ahora avanza, ¿puedes? Pues sí, hombre Y eso, sé que tiene copyright Porque lo sé, ¿vale? Así que no lo vais a ver No os perdéis nada, ¿vale? Es una tontería, podéis buscarlo por YouTube Intro Kingdom Hearts Y ya está No tiene mucho, la verdad El poder está en ti Si le das forma Te da la fuerza Elige bien Vale, pues aquí podemos elegir más o menos a dónde queremos tirar Si cogemos la espada vamos a tener bastante poder de ataque Si cogemos el bastón vamos a tener bastante poder mágico Y si cogemos el escudo vamos a tener bastante defensa Yo voy a coger la espada El poder del guerrero Valentía sin igual Una espada hecha para herir al prójimo Este es el poder que buscas Tu camino está decidido Ahora, ¿a qué renunciarás a cambio? Vale, pues aquí si renunciamos al bastón Vamos a tener muy poca magia Pero vamos a tener, ¿sale? ¿Vale? Vamos a poder usar magias como piro, cura y todo eso Si renunciamos al escudo vamos a tener muy poca defensa Pero más magia, ¿no? Pero yo prefiero renunciar al bastón Porque la magia no la uso mucho La uso pero no tanto como para depender de ella, ¿vale? Así que prefiero tener defensa Renunciado al poder del hechicero Esta es la forma en que quieres elegirse Por cierto, estoy en la versión de Playstation 3, ¿vale? La Final Miss Que no nos llegó a nosotros en su día para Playstation 2 No salió de Japón Y que cuenta con bastante mejora respecto a la edición normal, ¿no? Bueno, aparte de que esta de Playstation 3 en HD, sí Porque pertenece al recopilatorio 1.5 Remix Que si no lo tenéis y tenéis la Playstation 3 Os recomiendo que compréis Porque está por 20€ en todas las tiendas ya Y es una maravilla que hay que tener Y eso, obviamente, pues que se ve mejor Pues obviamente lo subo de Playstation 3, ¿vale? Y ya está, poco más La mejor mejora de este Es la cámara que se encontraba con el Steam Así que perfecto Has conseguido el poder de luchar Usa X para atacar Pues ahí está Muy bien, así se hace Utiliza ese poder para protegerte a ti y a otros La barra verde indica vitalidad La tenéis abajo a la derecha Si te quedas sin vitalidad Pasarás a la pantalla a continuación La azul que hay justo al lado es el PM, ¿vale? Es lo de la magia Que es como pone aquí ahora mismo Y ya está En ocasiones tendrás que luchar Con aquellos que van atrás tu poder Vale, pues luchemos El salto más pegado ahí, ¿no? Como veis, soltar unas bolitas verdes Eso nos recupera salud Y ha habido, no sé si lo habéis visto Ponía 1P Eso es experiencia, ¿vale? Derrotar enemigo, ganar experiencia Bueno, siempre me adelanto Cuando acumula su siguiente experiencia Sube de nivel Además, los enemigos suelen dejar caer objetos Cuando los derrota Puedes apropiarte de esos objetos Acercándote a ellos Hay objetos que devuelven vitalidad Otros que devuelven puntos mágicos Etcétera Pues sí Lo que se acaba de atrás de ti Normalmente apuntarás De forma automática al rival Que esté más cerca Pero puedes fijar la Fijar la mira en un enemigo Pulsando R1 Mientras esa función está activada Aparecerá la indicación blanco fijo Fijar el blanco limita tus movimientos Porque te obliga a atacar En la dirección del enemigo elegido Para desactivar el blanco fijo Pulsar R1 nuevamente Pues eso Que si veis el circulito azul Eso es que lo tengo fijado ¿Veis ahora que está en naranja? Eso es que no lo tengo fijado Ya está Y bueno, empezamos esto Porque el martes pasado Acabamos con Yoshi's Bollywood Así que os recomiendo Que vayáis a ver el último episodio Al menos Porque está bastante chulo Y bueno, si podéis Toda la serie Porque es una maravilla de juego Pero bueno Vamos a centrarnos ahora en esto Que esto No se queda atrás Esto es otra maravilla Es increíble Un juego que tenéis que jugar Si o si Por cierto, este sobra ¿Vale? El personaje principal Del juego Vale, tenemos una puerta Este es un icono de descubrimiento Cuando aparezca Podrás usar un comando especial Bueno, sobra decir Que esto es un tutorial No lo estáis viendo Cuando Triángulo Observar Aparezca en pantalla Puso Triángulo Para echar un vistazo Al objeto frente a ti No puedo abrirla Vale, tenemos un cofre La función de Triángulo Varía según la situación Ahora nos permite Abrir el cofre Las cajas grandes De madera A veces las puedes empujar Bueno, pues para empujarla A ver Ahí Con ponernos aquí Llega un momento Que la empieces a empujar ¿Vale? Cuando rompes algo A veces aparecen objetos Hemos conseguido una poción Cuando hayas conseguido Un objeto Podrás utilizarlo Con el comando Objeto Puedes apropiarte De los objetos Acercándote a ellos Es posible utilizar El blanco fijo Con ciertos objetivos Como se hace Con los enemigos Cuando tengas El blanco fijo Podrás cambiar de blanco Usando L2 Vale, fijamos en la puerta Y ahí Este cubo Me salió en el otro lado Ayer cuando estaba Haciendo pruebas ¿No? Y eso Y no sé Como curiosidad Me salió aquí Pero bueno Que es igual También entra por la puerta Por detrás ¿Sabes? Luego suena Automáticamente se pone aquí Pero bueno Cosas Tottería cago Y bueno Esta serie La subiré los martes Y jueves ¿Vale? Como es el horario Que tenía antes Con Yoshi y Bollywood Pues ahora con esto Igual Espera La puerta no se abrirá aún Antes Cuéntame más cosas Sobre ti Con el botón Sele Acedes a la vista En primera persona Mira con el joystick Izquierdo Vale Por ahora Volvemos a la visión Normal Pulsa de nuevo El botón Sele Bueno Pues aquí tenemos La vista En primera persona ¿Vale? Y eso No tiene más Comando a hablar Está disponible Pulsa triángulo para hablar Con el personaje Vale ¿Qué es más importante para ti? Ser el número uno La amistad Mis posesiones Vale O sea Vamos a elegir esto ¿Lo importante es la amistad? A veces sí A veces no Como todo ¿Qué te asusta más? Envejecer Ser diferente Ser indeciso Bueno Bueno Este es Tidus ¿Vale? De Final Fantasy X Y este Se ve quién es ¿No? Waka del X también ¿Qué quieres en la vida? A ver lo que nadie ha visto A ver cómo es el mundo Ser fuerte Pero no ser fuerte En plan de tocho Sino de personalidad ¿No? Mola ¿Quieres amistad? Teme ser indeciso Y quieres ser fuerte Tu aventura empieza de noche No será fácil Pero en algún momento Brillará el sol Pues sí El día en que abrirá En que abrirá la puerta Está a la vez lejos y cerca No sé exactamente Que cambia Si eliges unas cosas u otras El caso es que el otro día Elegí otras cosas Y me puso que empezaba A mediodía Pero bueno No sé si afectará algo La dificultad del juego ¿No? El juego está puesto normal Por defecto ¿No? Porque lo he puesto yo Antes de empezar Lo habéis visto Pero no sé Para abrir el menú Puse el botón Start En el menú puedes ver Tus objetos Y los datos de los personajes Cambiar las opciones Del juego a tu gusto Etcétera Sin embargo Durante las batallas No es posible abrir el menú Bueno Bueno pues vamos a luchar ¿No? Ya he acabado el tutorial Un poquito Ahora ¿Dónde vais? ¿Me queréis hacer aquí? Vamos a morir Aquí ni los marco Porque como son tantos No Y mueren rápido Sabéis Pues no Bien a cuento mucho La verdad Pero eso Bueno y si perdéis vida Como veis Os sueltan bastante Así que Sin problemas Vale Vamos a ver Círculo Esto es un círculo de luz Al entrar en uno de estos círculos Recobrarás por completo La vitalidad Y los puntos mágicos Puse el triángulo Para hacer el menú de guardado Y después selecciona guardar Punto Guardar tu progreso Antes de salir de juego O sea guardar Recobrarás Vamos a guardar ¿No? A ver si nos deja Porque oye Si no lo ponen así de gratis Yo guardo Vale Vamos a guardar Vale Lo tengo ahí En el nivel 29 Como veis Es una partida mía Que no acabé Creo que porque Me compré el Ni No Kuni Y me puse con el Ni No Kuni A lo bestia ¿No? La verdad es que ahora No sé cuál me compré primero Si el Ni No Kuni Oeste El caso es que Lo dejé Porque salió uno Que me corría más prisa A jugar ¿No? Esto ya me lo he jugado Así que lo dejé Pero bueno El caso es que no No os importa eso Bueno Con el círculo saltamos Que eso no nos lo han dicho Aquí tenéis los objetos ¿Vale? Bajamos con la cruceta De momento tenemos una poción Por nada Y ya desbloquearemos Más comandos Cuanto más te acercas a la luz Mayor será tu sombra El Banda es una de esas Para enmarcar también O sea Pero no tengas miedo Este juego es que empieza súper épico Y es un puto tutorial de mierda ¿Sabes? Y no lo olvides Vale Pues aquí tenemos al primer boss Que no es que sea muy difícil Y de hecho Si le dais en la cabeza Vais a A ganar más experiencia Así que ¿Cómo le dais en la cabeza? Pues cuando haga esto En vez de darle el puño Como sería lo lógico A ver si puedo Le dais aquí Ahí veis que pone Extra dos puntos de experiencia Pues le dais aquí Y así ganáis más experiencia ¿No? Que siempre viene bien Vale Perfecto Ahora nos matamos A los tontos estos Que no sirven para otra cosa aquí Que nada más que Para dar por culo Y seguimos Con él Mira Hemos subido el nivel Ganamos fuerza Los atributos Mejoran Por defecto ¿Vale? No vamos a poder elegir nosotros Lo que mejora Bueno Esto se lo podemos devolver ¿Vale? A ver si a ti ¿Vale? Esa es otra Ahí está Ganamos un punto de experiencia Otros dos por darle la cabeza Por lo cual ya son tres puntos Y ahí pues se ha fallado Pero bueno Oye Vamos ganando experiencia Que es lo que mola ¿No? Aquí en un segundo Hemos subido el nivel Tenemos más fuerza Lo cual mola Vamos Este jefe es una tontería O sea Si os mata esto Quitad el juego Ya No yo que sé Porque si os mata Macho Que ya Hay que ser Otra cosa es que Se os complique Por no poder subir Pero vamos Que le podéis dar en el brazo Como ya he dicho Y muere también No ganáis tanta experiencia Pero oye Que muere igual A ver Vosotros A ver Sobra Vale Muere Ven aquí Ven aquí Vale ahí está A ver ¿Qué haces colega? Mira Dispárame Que te quedará ya poquito Estará Un par de toques Joder Bueno Por nada No le he devuelto ninguna Tío No me lo puedo creer Por nada Esa experiencia Que me dejó Es un punto Nada más Por cada bola Pero ahora Al principio Mola ¿no? Porque en este nivel Puedes subir dos niveles Fácil O sea que O sea en este nivel En este combate Así que vaya Me como el puño Verás tú Que me muero ¿Sabes? Eso por decir Lo que he dicho antes De que quitéis el juego Vale ya está Subimos otro nivel Ganamos defensa Y menos mal Que lo he matado Porque ya iba a caer ¿Sabes? O sea no me lo puedo creer Tío Pero bueno Vale Vale Porque me ha comido el puño Si no ¿De qué? Pero no tengas miedo Tienes el arma más poderosa De todas Así que no lo olvides Así que no lo olvides Oficialmente Así que vamos a seguir Un poquito más Llevamos un cuarto de hora Nada más Así que dale ¡Suscríbete al canal! Me puso No puedo respirar 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 ¿Estás aún sueñando? No fue un sueño O no fue No sé No sé ¿Qué fue ese lugar? Muy bizarro Sí, claro Digo, Kairi ¿Qué era tu casa? ¿Sabes? ¿Dónde crees? Te dije antes No me recuerdo Nada ¿De nada? Nada ¿De nada? ¿De nada? ¿De nada quieres regresar? Bueno Estoy feliz aquí ¿De verdad? Pero, ¿sabes? No te preocupes ¿De nada? No me preocupes No me preocupes No me preocupes creo que soy el único que trabaja en el rato y eres solo tan malo como él así que sabes esto bien, vamos a terminar juntos te cogeré ¿Qué? ¿Estás brotando? listo? ¡Vamos! Bueno, obviamente las cinemáticas que estén dobladas no las voy a doblar yo, ¿vale? Sería una tontería, básicamente Islas del destino Bueno, puedes reunir el resto de los materiales Sora, ¿recuerdas lo que habíamos hablado? ¿De qué se trataba? Cielos Dije que juntaras materiales para construir la balsa Necesitamos dos leños un paño grande, una cuerda y tráelo todo de aquí si necesitas ayuda, dímelo va a estar holgazanear, ¿vale? Pues vale, tenemos que conseguir unos materiales para hacer una balsa así que vamos a buscarlos Ahí tenemos a Waka ¿Selfie puede ser esa de allí? La tía esta Sí, ¿no? Es que como el Final Fantasy VIII no me gusta mucho, puede ser No, no lo dice nada Pero sí, yo creo que era selfie o algo así, ¿no? Yo creo que sí, no sé Por acaso, que da igual No os rayéis con selfie, que... da igual Pues vamos a buscar algunos materiales y lo dejamos por hoy, ¿no? Tampoco voy a hacer mucho más porque... a ver Como vídeo introductorio yo creo que ya está bastante bien pero bueno, vamos a buscar un par de cositas más Tenemos el paño Y estos son los objetos que yo sé que están a mano, ¿vale? Pero los demás no... A ver, sube, Sora Pero sí, por aquí hay otro Eso se podía abrir... El caso es que no sé si... Bueno, ahora tengo una espada de madera, ¿sabes? No, no, no se puede Pero bueno, no pasa nada A ver, Sora Coño Sube No hacen caso los videojuegos, no hacen caso, tío Es como Link Verás tú la que me va a dar Sora Bueno, aquí tenemos a Tidus Y aquí la cuerda Vale, pues vamos a llevarle lo que ya tenemos Y así pues ya vamos descartando cositas Bueno, de hecho creo que aquí había otra cosa, ¿no? Lugar secreto Sí, suena que había otra cosa Así que vamos a por ella a ver Es que... No sé si me había dicho dos leños El caso es que yo creo que aquí había uno No sé Aquí tenemos dibujos que hace esta gente, ¿vale? Me pregunto dónde llevará esta puerta Bueno, pues de momento dejémosla ahí Una esquina Pues vámonos Vamos a llevarle lo que ya tenemos A ver, cámara, ahí Sí, yo creo que eran dos leños de esos El paño ya lo tenemos, que es la vela, ¿no? Eso seguro Eso solo era una, así que... A ver... A ver... Tenemos ahí un barril para romperlo y eso Creo que aquí... Vale, sí, aquí vengo ahora No os preocupéis Vamos a llevarle esto, venga A ver... Sí, eso, gracias, ahora Veamos que nos falta un leño y ya, vale Vale, pues no nos falta eso Ah, mira, está ahí, vale Pues vamos a llevárselo, ¿no? Ya que lo tenemos ahí Y ya con esto dejamos el episodio por hoy, yo creo, ¿no? Hacemos la balsa y fuera A ver... A ver... Aunque no sé si luego había cinemática larga Es que ya llevamos... Bueno, sí, llevamos 20 minutos ¡Dutería! Vale, tenemos el leño Uh, vamos a llevárselo Ya tenemos todos los materiales para hacer la casa A ver... Gracias, Sora, ya también he encontrado algo Tenés tuya Una otra opción... ¿Estás cansado? ¿Quieres dejarlo por hoy? Sí... Sí, se hace tarde, acabaremos mañana No, esto es por si queréis daros una vuelta por la isla y demás, vale Para seguir avanzando tenéis que elegir eso, ¿vale? Entonces... La casa de Kairi está ahí en algún lugar, ¿no? Puede ser Nunca sabremos por estar aquí Pero, ¿cuánto tiempo nos va a llevar un rato? ¿Quién sabe? Si debemos, nos vamos a pensar de algo más Entonces... Supongo que llegas a otro mundo ¿Qué harías ahí? Hmm... Bueno, no... No realmente pensé en eso Es solo... Siempre he preguntado por qué estamos aquí, en esta isla Si hay otros otros mundos ahí ¿Por qué terminamos en esta? Y supongo que hay otros otros mundos Entonces... Nosotros es solo una pequeña pieza de algo mucho más grande Entonces... Podríamos haber terminado tan fácilmente en algún lugar, ¿no? No sé... Exactamente Eso es por eso que tenemos que ir allá y descubrirlo Solo estar aquí no cambiará algo Es la misma vieja Entonces, vamos a ir ¿Verdad? 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 Gracias a ti Si no hubieras aquí Probablemente no hubiera pensado de nada ¿Verdad? 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 Ah, no, no? Acabada La música El chino El chino La música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!